Así amaneció el noreste del país, carreteras y aceras cubiertas con hasta 10 pulgadas de nieve, dejando a más de 80 millones de personas bajo alerta por el temporal y más de 2.000 vuelos cancelados. El hielo negro en las carreteras ha causado accidentes. Connecticut, Massachusetts y Pennsylvania también recibieron varias pulgadas de nieve. Virginia y Nueva Jersey declararon estado de emergencia y autoridades pidieron en este último trabajar desde casa. Y en Nueva York, con las palas se abrieron camino porque ni la primera gran nevada de la temporada impidió que jornaleros y trabajadores de pequeños negocios faltaran a sus labores. Siempre hay que trabajar. Yo trabajo, a mi edad que estoy, con 72 años, yo todavía trabajo. ¿Y el temporal la detiene? Nada, yo siempre voy. Quienes madrugaron encontraron sus negocios repletos de nieve que rápidamente removían para que no se convierta en hielo. Sacar la nieve, limpiar todo esto y echar sal. Es lo más importante para que la gente no se caiga. Y es que se esperan temperaturas congelantes las próximas horas. Como se pega la nieve, se pone dura, hay que quemarla primero y luego se evacuarla. Decenas de escuelas fueron cerradas este viernes y es que el peligro no solo es en las carreteras. No se puede caminar. Elena nos contaba el desafío con las aceras llenas de nieve y resbaladizas cuando el hombre al fondo se desliza al llegar a la intersección, al igual que otros peatones. Otros que se deslizaron, pero en sus trineos, fueron los niños que sacaron lo mejor de la primera tormenta invernal. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo.